Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Lady, 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 lady Se dice que me estás trackeando Y yo sigo aquí escondida Como un detective en la cama Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada Esto no fue nada, luego fue una despedida Y no estoy arrepentida Y no estoy arrepentida Tu corazón yo me lo robé Pero la noticia fue sin querer ¿Dónde estás? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente te perdí Preguntando por ahí, en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo en todos los bares de París Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Ocuadex Un recuerdo quedó La noche que pasó Pero yo desperté Y no estaba contigo Y ahora no te consigo Mamacita ¿Dónde estás escondida? Hasta en Dubai te busqué Y sé que hasta lucía Pero no te dejas ver Nave de los siete mares, nave Y en Río los carnavales Ya pasó pero se fue Sigue buscándome en LA, New York, Berlin Recorriendo en todos los bares de París Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó Ocuadex Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre Lomo y la gente Me perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí En los bares de Argentina Yeah Dying baby Hallelujah No 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 Gracias por ver el video.